¿Qué es la diferencia? Hola, soy Guillermo Vilancio, soy especialista en estrategia, innovación y negocios. Sabemos que vivimos en un mundo donde la diferenciación es muy difícil de lograr. Vivimos básicamente en un mundo de iguales. Un mundo donde los productos, los servicios, los satisfactores en general, tienen muy escasa posibilidad de diferenciación desde el punto de vista funcional. Por eso apelamos muchas veces a lo simbólico. Y es ahí en donde las pymes tienen que optimizar su enfoque. Es decir, ese enfoque económico basado en el costo, la utilidad y el volumen, ese enfoque de ingeniería basado pura y exclusivamente en tratar de diferenciar el producto desde lo físico, ya no alcanza. Es absolutamente imprescindible para la competitividad pensar desde un punto de vista simbólico. Y pensar en un punto de vista simbólico significa que tenemos que entender que el mercado es la mente. Y en la mente se procesan significados. Y las pymes tienen que crear significados mucho más que productos. Y esa es la asignatura pendiente. Por eso la competitividad depende de un enfoque simbólico. Depende esencialmente del posicionamiento, que no es otra cosa que el significado que le damos a esos productos, servicios o satisfactores. Somos la banca pyme del Banco de Chile. Así nos gustan las pymes del Chile. Gracias. 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 Gracias.